Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros hoy con Tomás Cuesta. ¿Qué tal, Tomás? Pues muy bien, feliz de estar aquí. Que te han puesto aquí, de mi partener. ¿Quién te ha colocado ahí? Yo siempre he sido tu partener. ¿Por qué dices ahora? A mí no me han colocado. Era una historia... Aquí ha habido un dedazo. El dedazo de José María Marco. Yo estoy un poco celoso, Nuria. Bueno, hoy vamos a hacer la prueba. Hoy vamos a hacer la prueba. Hoy queremos entrevistar Tomás Cuesta y yo a José María Marco porque acaba de publicar Azaña, el mito sin máscaras. Enhorabuena, José María. Muchas gracias, Nuria. Sé que te ha costado un triunfo todo esto. Un poco, sí. Y mi primera pregunta es ¿qué ha pasado o cuál ha sido el camino que tú has recorrido, José María, desde la inteligencia republicana a este mito sin máscara? El recorrido es larguísimo. Yo estaba fascinado por Azaña, por razones familiares, por razones personales, porque buscaba una forma de hablar de España distinta a la que yo me había enfrentado, a la que había heredado. Yo vengo de una familia de las que perdió la guerra y estaba Azaña, pero nadie la había leído porque es una familia que acabó siendo monárquica, pero aún así compró las obras completas de Azaña. Entonces, Azaña era un revulsivo, una forma de hablar de mi país distinta, que es una cosa que creo que compartí con bastantes personas de mi generación. Y entonces, bueno, contribuimos a crear el mito de Azaña, en parte, aunque lo que se veía allí era más complicado de lo que luego se ha visto, de lo que luego el mito ha acabado dibujando. Entonces, en vista del mito que se había creado, derivado en parte de mi trabajo o de nuestro trabajo de aquellos años, estoy hablando de finales de los 80, de principios de los 90, muy principios de los 90, pues sentí la necesidad ahora, después de un largo recorrido crítico por el 98, por Giner de los Ríos, por la institución, por el nacionalismo español, volver a la fuente de todo que era Don Manuel. Y como habían salido muchos inéditos en las obras completas, que parece que muy poca gente los había leído, porque eso es una de las cosas que se pasan en España y se publican y no se leen. Sí, pero lo cuenta Federico, además. Sí, que no se leen. Y había muchísimas claves que entonces no teníamos. Y eso me permitía revisar lo que yo había hecho, revisar mi propia trayectoria, que es en parte también el libro, lo que está en juego, y reconstruir el personaje o desmitificarlo, si quieres. Yo creo que primero hay que contar cuál era aquel mito de Azaña, para saber qué es lo que se ha caído. El mito de Azaña es la encarnación de la Segunda República, que en parte no deja de ser cierto, como realidad mitológica. Democracia. La democracia, sí, la democracia. Bueno, solo una democracia. No, ya, ya, pero es el mito, es el mito. El mito es que era el ideal democrático. Es el ideal democrático y con la peculiaridad de que la monarquía parlamentaria, nuestra monarquía parlamentaria, en cuya frente hay un rey y no un presidente de la República, a pesar de lo que se ha dicho tantas veces, de que tenemos un rey republicano, de que vivimos en una monarquía republicana, cosa que es una tontería, para decirlo muy ligeramente y muy suavemente, pero es con el agravante entonces de que el mito se convierte en el mito de referencia de la historia de la monarquía parlamentaria. Entonces la monarquía parlamentaria va relacionada con la Segunda República y el personaje elegido para relacionar el pasado con el presente es don Manuel Azaña. Entonces hay que desmontar el mito y hay también que intentar desmontar la relación entre la monarquía y la Segunda República, porque está bien que sea una relación entre la monarquía y la Segunda República, pero tal como se hace, se hace asumiendo el discurso republicano, es decir, negando la historia del liberalismo español, el constitucionalismo español, los esfuerzos democratizadores de finales del siglo XIX, la normalización de España, es decir, todo el gigantesco trabajo que España hizo como nación constitucional en el siglo XIX a principios del XXIX. Entonces eso es lo que hay ahí. Estuvimos a punto de conseguirlo. Pero claro, luego lees a Roberto Villa y luego ya, claro, dices... Y así hemos acabado. Ese escullo sobre las monarquías republicanas es un concepto que aparece en los nacionalistas de Esteban de Hecha Franceses. Es un concepto que aparece en Morras, que aparece también en Barres, y esa es una de las partes que a mí me ha interesado más del libro, es decir, la relación de hazaña con la crisis del siglo XIX, del final del siglo XIX, la crisis intelectual, la crisis moral, la crisis nacional, que existe sobre todo en Francia, después de haber perdido la guerra con Alemania, haber perdido los territorios de Lorena y Alsacia, que es muy importante la aparición de Bergson, del relativismo, la caída del positivismo. En este libro, en efecto, primero, es un libro no solamente de una profundidad de penetración extraordinaria, muy erudito, y sobre todo es una obra extraordinariamente rica en el aspecto literario, cosa que no suelen coincidir en su libro, espléndidamente escrito, y eso se agradece mucho. Y además hay una parte dedicada a la psicología, la psicología a reconstruir el personaje de hazaña, más allá del mito que es... O sea, el personaje, el mito ya está muy gastado, y se pueden ver muchos... Tiene muchas costuras, se ha abordado de muchas maneras, pero el hombre, en su complejidad, en lo que es también una especie, un producto de su tiempo, un destino de su tiempo, y también de una individualidad enormemente compleja, yo creo que no se había retratado nunca. A mí es quizá lo que más me interesa. O sea, la última parte, que es absolutamente novedosa, el hazaña directante, es extraordinario, y explica muchísimas cosas de sus influencias, que tienen mucho que ver con la extrema derecha francesa de principios del siglo, sobre todo con Maurice Varese, que es un hombre que sigue influyendo hoy, un extraordinario escritor, un finísimo escritor, que influyó a izquierdas y a derechas, pero también a este hombre, y luego, bueno, ya me estoy enrollando mucho, y luego... Es un proceso más. A mí me gustaría hablar de esa influencia, de esa influencia. ¿Cómo es posible, por decirlo de alguna manera, que hazaña y Franco hubieran bebido las mismas fuentes en un momento determinado, que es verdad? Sí, sí, no, no, es verdad. Yo hablé de Franco como un 98ista hace muchísimo tiempo, y se os suscitó, bueno, no suscitó ni siquiera escándalo, porque es que hay gente que no es capaz de recibir el explota en la cabeza, ¿no? Sí. Pero no hay más que leer raza, para entenderlo, ¿eh? Sí, sí. es decir, es parte de la misma crisis y cada uno llega a conclusiones a las que llega, ¿no? Pero la crisis es la misma y buena parte de las lecturas, efectivamente, es la misma. Hazaña lee mucho a los nacionalistas franceses, muchísimo, y particularmente a Bagués, al que admira. Dedica una parte muy larga de su único libro determinado, de verdad, que son los estudios de política francesa, que, bueno, luego no los terminó del todo, al nacionalismo francés y muy particularmente a Bagués. Lo admiraba muchísimo. Bagués es uno de los grandes escritores, un gran escritor, de una enorme influencia a finales del XIX, lo leyó todo el mundo. La famosa frase España invertebrada, esa que los españoles nos hemos tragado, ¿no?, como si fuera un lexatín, ¿no?, o no sé, o un sugus, ¿no? Esa es una frase plagiada de una frase de Bagués, plagiada, plagiada, de una frase de Moivis-Pagués, hablando exactamente de una Francia descerebrada y desvertebrada. Es decir, que la frase que intenta, con la que se ha intentado expresar un esfuerzo por modernizar España, es un calco de una frase, de una expresión de un nacionalista de ultraderecha francés. Es el núcleo duro del que tú estabas hablando. Es decir, toda la hazaña es una parte de una, también de un ejercicio largo del que está también en los nacionalistas españoles, que es otro libro que algún día habrá que volver sobre él, porque yo creo que el núcleo duro del asunto es el nacionalismo español, y hazaña lee mucho a los nacionalistas franceses, los admira muchísimo, admira muchísimo a Bagués, cuando se muere escribe un artículo que es un texto, recoge un texto anterior de una inmensa admiración por el artista, porque hazaña quería ser un artista y en realidad lo que hazaña se convierte es un personaje de Bagués. Exacto. Es que no es simplemente una influencia literaria o una influencia ideológica, es que él se convierte en un personaje de Bagués, porque Bagués fue un hombre que puso en crisis todo, investiga su yo, va en busca de su yo auténtico y en el camino descubre la nación francesa. Es muy típico de finales del XIX y del XX y azaña sigue el mismo trayecto pero sin creérselo, porque no se lo cree. No, Bagués se lo cree pero él no, azaña no se lo cree, azaña es un diletante, tú lo has dicho, azaña no se lo cree y azaña no puede creérselo, no puede creérselo, entonces construye algo muy artificial, muy artificial y muy interesante, es un personaje en el cual él no se puede identificar, no se puede identificar, entonces se siente culpable continuamente, es un personaje alejado de sí mismo, es un personaje que mantiene una relación con la realidad de esterilidad, sin capaz de crear nada. Agustín de Foxat lo define más o menos así, en de corte a Checa le hace un retrato. Eso es muy interesante, el convertirse en un personaje literario inspirado en fuentes de nacionalismo francés de ultraderecha, esa es la realidad allí, que es una realidad complicada, complicada de entender y además hasta que no se publicaron las obras completas del año 2008, no teníamos los datos, porque algunos textos que eran conocidos no se habían publicado y no se habían publicado yo creo que a propósito, literalmente, entonces ese es el problema de Azaña, que es un problema que ataña al personaje, ataña a su actitud ante las cosas que es muy difícil de comprender, ataña a su filiación ideológica y ataña a su actitud política, porque el republicanismo para él es otra cosa, no es republicanismo puro y simple, es otra historia. Lo que me refería, en eso sí que está otra vez reflejado Barres, es lo que tú has aludido del yo como ancla fundamental, es decir, como ancla y casi como territorio moral, no existe otro, que Barres al final el yo individual lo transforma en yo social, el yo social es la patria, es decir, para ser francés, Francia tiene que encontrar su yo y su yo evidentemente excluye a todos los demás. yo creo que eso en el caso de Azaña se traslada a la república, que es un hombre que ha madurado digamos prácticamente en la soledad, es decir, cuando se retira, cuando se retira, eso lo cuenta esto muy bien, cuando se retira lo que llama su pueblo, Alcalá, y se dedica a cazar. Cazar, eso lo hemos hablado en ese territorio, en el territorio que es linda entre Madrid y Guadalajara, sobre todo en Guadalajara, que es el gran cazadero, y al que se refiere muchas veces Azaña, a lo cejón, que es como el tótem de esa sierra áspera, despoblada, con muy poca gente, muy inmensa para que el hombre se empequeñece. eso yo creo que ha influido mucho en esa interiorización de sí mismo y posteriormente en la creación de un una realidad política que él convierte en esa república. Y esto no tiene nada que ver, yo siempre lo comparo con los institucionistas y Guadalajara. Guadalajara, donde tú vives, por cierto, es una sierra social, encuentras a mucha gente y siempre ha sido es como amable, la otra es áspera, muy áspera. Y eso yo creo que... Esa comparación con los institucionistas me gusta, yo me ocupé mucho de los institucionistas y del descubrimiento de la naturaleza por los institucionistas en la sierra de Guadalajara, en Cercedilla, toda la historia, que es muy típicamente nacionalista, los catalanes descubren lo que está, los franceses descubren lo que está. Estamos siempre en el mismo universo, pero efectivamente Azaña plantea una alternativa a los institucionistas, Azaña, Ingenier de los Ríos y la institución libre de enseñanza se llevaban bien, pero hasta cierto punto. Azaña cumple el programa de la institución libre de enseñanza, que es erradicar el catolicismo de España, es literal, que lo intentaron hacer en la primera república, en el sexenio en la primera república y lo volvieron a intentar en la segunda república y lo han vuelto a intentar en la democracia parlamentaria, por cierto, en la monarquía parlamentaria y estamos en ese proyecto. Aunque él sabía que no podía hacerlo. Pero él sabía efectivamente que no era el mismo proyecto, no es el mismo proyecto y se plasma muy bien en el ocejón Guadarrama. Él va a otra España y él considera que esa España es más auténtica que la otra, que él ha descubierto una España realmente auténtica, que es la suya, aquella con la que él se identifica como cazador, que conoce muy bien cuando es joven. Y a partir de ese paisaje literario se hacen varias cosas. Una, la literatura, en buena parte una literatura paisajística que siempre es la misma, el hombre enfrentado a una naturaleza, como tú dices, trágica, inabordable, literalmente inabordable. Y al mismo tiempo la elaboración a partir de ahí de un republicanismo que es un esquema ideológico que no puede ser tocado. Es un dogma total. Miller no admite la confrontación con la realidad. No puede confrontarse con la realidad. No puede. Cualquier confrontación con la realidad lo destruye. Construye una ideología pura. Eso hay una parte russoniana absoluta. Hay una parte russoniana, pero Rousseau siempre se siente culpable. En cambio, hazaña que siempre se siente culpable porque siempre los culpables son los otros. Pero siempre acaba pensando que los culpables son los otros. Entonces hay una paradoja muy hazañista, pero lo interesante es también la reelaboración de cómo desemboca todo eso en un republicanismo que no admite la realidad. Literalmente, no admite la realidad. Es verdad que es muy Rousseau pero también es muy Lenin. Sí, es Lenin en el sentido... Es que claro, decir que hazaña es un totalitario no sé si está muy alejado de la realidad. Yo no creo que hazaña sea un totalitario. Ni un psicópata. Sufre demasiado. Sufre demasiado. ¿Tú crees? Sufre demasiado. ¿Sufre por el resto de la gente? Sufre por sí mismo. Pero sufre continuamente. ¿Sufre cuando ve la iglesia de su pueblo destruida? No. ¿Sufre cuando sus maestros van a contarle lo que les ha pasado? Hay un síndrome de Nerón puro. ¿Qué artista pierde el mundo? Además, ¿quién llega a decirlo? El artista sufre ante la misión. Lo que dice exactamente es que el artista sufre más que nadie. Más que nadie. Exacto. Ese es su pueblo. Es decir, Alcalá de Henares. Lo ve destrozado. Le cuentan que lo han destrozado los sublevados. Y eso engaña. No lo han destrozado los republicanos. Él se acepta el engaño. Y la frase fascinante es ya sé, el artista sufre más que nadie. Es lo que se le ocurre ante eso. Entonces, tienes tu razón en cuanto a la psicopatología, pero al mismo tiempo no sé hasta qué punto un psicópata sufre interiormente tanto como como Azaña. Azaña es un personaje que no se puede... No, no. ¿Sufre por los españoles? No. Nada. No, pero sufre por él mismo. Sufre por él y por su creación. Su propia creación no acaba de creérsela. Hay un desfase entre su creación y él mismo. Y entonces, no puede nunca identificarse con lo que está haciendo. Hay una especie de retraimiento que hace que toda su actitud sea al mismo tiempo diletante porque es un diletante y Lenin no es un diletante. No. Los totalitarios no suelen ser diletantes y aquí sí hay diletantismo. Es decir, hay un concepto muy superficial de las cosas, él quiere ser un artista. Pero en el Parlamento se comporta como un totalitario. Bueno, la oratoria de Azaña es una discurso que Plá decía que estaba un poco desenfocado. Tenía razón. No es del todo preciso, es muy oratoria y busca un efecto teatral que consigue. Es verdad que lo consigue. Lo que pasa es que luego ese efecto es muy corto y en cuanto se pasa el momento carismático, el momento en el que se produce la crisis, desaparece. Pero es muy interesante ese republicanismo. Lo que en los nacionalistas franceses es la nación, en Azaña es la nación convertida en república. Y entonces la república se convierte en algo intocable y superior a todo. y justifica todo. ¿La violencia? La violencia, por supuesto. Ya vamos a poner un ejemplo desagradable, pero es así. Cuando se produce la fer de Dreyfus, cuando estalla, los dos principales ideólogos del ánimo francés, que es Barres, se ponen en contra de Dreyfus y de Zola y de todos los que lo defienden. Pero no porque el problema para ellos no es que Dreyfus fuera inocente o culpable, les da igual. No es que sea inocente o culpable, sino que este asunto pone en entredicho al ejército francés y por lo tanto a la nación. Cuando Azaña dice todos los conventos de Madrid no valen la vida de un república, prácticamente está haciendo lo mismo. Es decir, la república no puede estar en peligro, no se puede poner en cuestión porque haya que castigar a quien destruye el patrimonio, a quien mata a gente. La república está por encima de eso. Es decir, a lo mejor es muy alejado, pero date cuenta y eso lo cuenta... Es que si no hace eso, se da un patador. Se cuenta muy bien. Es decir, no hay nada detrás, es lo que hay que comprender. Es una máscara. Él aprende política en el Ateneo. Es decir, es que al final llega a ser presidente del Ateneo y a mí me da la impresión de que gestiona la república como si estuviera dirigiendo el Ateneo. Sí, no, pero sí. En plan grotesco. Otra de las cosas de las que hay que hablar es del... Vamos, me parece a mí que conviene hablar porque es una de las obras maestras de Azaña o la obra maestra de Azaña que son las memorias. Las memorias. Las memorias es... Las memorias cuando las lees... Las memorias vale la pena leerlas, el resto de la obra literaria de Azaña es muy complicada de leer, muy difícil porque además él pone todos los obstáculos posibles para que no se descubra una realidad que no quiere que se descubra que es la nada. Las memorias están en juego otra cosa y están en juego su visión de la república y es al mismo tiempo una tertulia, una tertulia interminable porque es un diletante, es que es un revolucionario diletante, pero esa figura se da a finales del XIX, está caracterizada como tal por escritores franceses, es un revolucionario diletante y al mismo tiempo es una crítica feroz de la propia república, es decir, es una prosa venenosa que es el atractivo de las grandes memorias es precisamente que son... Es una prosa y escritura venenosa y quien la inspira esa prosa venenosa, y aquí otra vez doblemos al lugar del crimen, es la gran tradición antirevolucionaria francesa y muy particularmente, bueno, está Sadevriand, está Sadevriand, está Sadevriand, todo eso y luego está los antimodernos y luego está Vagès, Vagès en una de sus grandes novelas hace unas crónicas feroces del parlamentarismo de la tercera república, feroces, porque la misma crítica que se hizo aquí a lo que llamamos a restauración se hizo en Francia a la tercera república, exactamente igual, lo que pasa es que nosotros nos creemos que solo se hizo aquí, parecemos tontos. Lo que es muy divertido es que Azaña, siendo él la encaración de la república, recoge la crítica que hizo un contrarrevolucionario contra la república, la misma prosa venenosa con la que Vagès describe la tercera república, la aplica él para describir y analizar su segunda república. Entonces es que estamos ante un personaje muy peculiar. Peculiar y España ha tenido la mala suerte de padecer, porque claro... Es uno de sus grandes pecados, hay una hipocresía y desdén, desdeña a todo el mundo. Además, él utiliza mucho esa palabra, el desdén, el reporní con el desdén. Federico, Género de los Santos escribió un gran ensayo muy primero sobre Azaña, se llama el desdén con el desdén, recogiendo a la obra de Moreto. Siempre es el desdén. Y en cambio, pero luego, claro, se refugia en esas voluntas desenfocadas de las que habla Pla, y eso es cuando vuelvo al Ateneo, porque al final él también se forma como polemista. Ese es el ambiente del Ateneo. Y de repente, claro, de repente está jugando con vidas, haciendas, futuros. Eso es tremendo. Colocado ahí por unas fuerzas que él quiere controlar, pero no controla porque lo suyo no existe. Esa burguesía republicana que se suponía esa gran clase media que tenía que hacer la república. Existe, pero la destrozan directamente. Y entonces tiene que jugar con los sindicalistas, con los marxistas revolucionarios, con fuerzas que le superan por completo. Y además a los que él no les importa. Él es un señor que sabe llevar la corbata y lo van a poner a Maura, a Maura, a Maura, a Miguelito, porque viene un fascista, pero casi, pero casi. Un autoritario, sí. Un autoritario. Tú que sabes de teatro, a Zaña le gustaba mucho el teatro. Mucho el teatro, ¿no? Y el ambiente teatral. Le gustaba mucho la obra más teatral que tiene, porque tiene un drama que no sirve para nada, que es La Corona, aunque tiene un personaje muy interesante. Pero la obra más teatral es La vela de Ménicarlo, que es una tertulia. No es un diálogo. Es una tertulia. Es una tertulia consigo mismo, como siempre dice Zaña. Sí, sí. Los personajes están desdoblados y literalmente es una tertulia. Ves una tertulia madrileña de los años 20 trasladada a La vela de Ménicarlo. No, no, claro. Pero ese carácter que él le quiere dar a la República, que no existe y de hecho no logra, ¿cuántos diputados logra cuando se presenta? Cinco. Cinco. Cinco diputados. No existe. Pero es un personaje cómodo para las fuerzas revolucionarias porque saben que pueden prescindir de él en cualquier momento. Y que no puede hacer y sobre todo no es lo que es que no puede hacer nada. Y que no puede hacer nada porque una de las posibilidades que tenía Zaña era dimitir de la presidencia de la República en vista de lo que él sabía que estaba ocurriendo. Sí, sí. Lo tenía enfrente. Lo tenía enfrente en el palacio real donde él está. Él tiene enfrente lo que está pasando. Escucha los tiros. Escucha los tiros. Seguramente, claro. Él sabe lo que está pasando. Lo sabe muy bien. Coniciamientos en la Casa del Campo. Pero no puede dimitir de ninguna manera porque no admite la realidad. Es decir, con el personaje se derrumbaría el mismo. Entonces, lo tienen secuestrado pero no lo tienen secuestrado porque le hagan chantaje por nada sino lo tienen secuestrado porque él mismo se ha metido en el mecanismo que hace que la realidad no le importe en cierto sentido. Entonces, estamos ante eso. Sí, ahí llegaríamos ante el gran diletantista. Muy enfermizo eso. Claro. Eso es lo que es interesante del personaje. El personaje no admite reducciones ideológicas porque no es ideológico. Es otro mecanismo el que está en juego que es más interesante. Lo que sí está claro es que es antiliberal. Sí, por supuesto. Es un antiliberal de fondo. Es un antiliberal absoluto. Es un antiliberal. Hace una crítica del liberalismo feroz, muy de la época, pero él la lleva más lejos porque la lleva además al terreno personal. Es decir, toda su familia fue liberal, su padre fue un gran liberal que quiso contribuir al engrandecimiento y de hecho contribuyó al engrandecimiento de Alcalde Henares. Fue alcalde. Muy criticado, fue alcalde, muy criticado por los conservadores y la obra de Azaña es un ajuste de cuentas con su familia porque él considera que es una tesis que no es suya. Lo interesante es la parte personal es que el liberalismo español ha fracasado. Ha fracasado y hay que revisarlo. Y eso de la transigencia, del diálogo, de la tolerancia, del tener en cuenta la perspectiva de los demás, de esas cosas que constituyen la base de una democracia liberal, pues no, no le gustan. Y tampoco es un demócrata. Tampoco es un demócrata. Es un ser absolutamente, es un personaje ultra elitista. Clasista. 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 No, es un clasista. Azaña soñó con ser un aristócrata. Es un clasista, un aristócrata y por eso los paisanos a los que él apela son los siervos de la greva, quiere decirlo, el siervo, el señor del siglo, el señor que iba con don Juan Manuel a cazar, que no era el que conocía perfectamente. No es, no son personajes de libros polvoriendos o, sí, ni siquiera llegan a las grandes, a la gran pintura. Bueno, algunos sí. Sí, algunos sí, los libros de don Juan Manuel. El libro de la caza que él lo había leído mucho. Era maravilloso. Sí, sí. Y un iluminado, porque claro, en el libro se repite muchas veces José María lo de crear y a un nuevo hombre, que eso nos remite a otro tipo de referencias, pero sí, una nueva sociedad, una nueva España. ¿Tiene un miedo? Eso, pero eso también, eso está en toda Europa. Esa es la crisis, la crisis de principios del siglo. Es así, también en el libro se cuenta prolijamente cómo la irrupción de las masas, de la masa, la masa que describe Le Bon, que incluso Freud intenta entrar en su psicología, cambia absolutamente el territorio político, es decir, ya aparece un sujeto incontrolable que busca líderes, que busca caudillos. Eso también es una parte interesante de Azaña en el sentido que la irrupción del inconsciente, el inconsciente se inventa todo el mismo tiempo que toda esta historia, el inconsciente se inventa a finales del siglo XIX con la irrupción de las masas, la crisis de la racionalidad, del liberalismo, pero se inventa se descubre y una de las cosas que hace Azaña es que se mete en un viaje interior que le va a llevar a descubrir cosas extraordinarias o que no están como por ejemplo la presencia del amor entre hombres, el homoerotismo más que la homosexualidad podríamos hablar seguramente, es decir, es lo suficientemente interesante o curioso como para avanzar en terrenos peligrosos, 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 y entonces eso también es interesante del personaje. El supuesto homosexualidad se usó contra él. Yo creo que más que el supuesto homosexualidad es la presencia del deseo, del amor entre hombres que está ahí. Otra cosa es que no sea cumplida, pero el supuesto por otra parte también es un signo de los tiempos, quiere decir, en los años 20, en los años 20, quiere decir, en Inglaterra. Tener mujer y cuñado. En todos los tiempos, en Francia, en Inglaterra. En los años 20, en España, igual que en Francia, igual que en parte en Inglaterra, igual que en otros sitios, pero en España, España es una sociedad muy avanzada en los años 20, muy avanzada, muy avanzada, y hay mucha gente que vive la necesidad de hablar o de evocar en público cosas que eran imposibles de decir muy pocos años antes. Está Lorca, la Cipriana Rivas Cherif, se lee mucho así, da Pus. Hoyos y Vinen. Claro, y Azaña participa de esa corriente y es difícil imaginar Azaña sin un ambiente tan sofisticado y tan avanzado intelectualmente como el Madrid o la España de Primo de Rivera, que es otro que habría que empezar a decirlo. Es también un ejecutor la ley de defensa de la República o, por ejemplo, contra los militares. Sí, bueno, es que es claro, él se encuentra en una situación muy particular. Es implacable, sí, es implacable, pero no se da cuenta de que para llevar adelante un plan como ese necesita a los demás. Eso hace que sea todavía más implacable en la figura, pero hace que su figura sea muy poco eficaz en la realidad política. Entonces, efectivamente, el proyecto de Azaña es un proyecto de republicanización de España. Quiere convertir a la nación española en una república y entonces, claro, se le lleva al final a enfrentamientos directos con los militares porque los militares aceptarían una parte de sus reformas pero no sienten la necesidad de republicanizar su país. Se podía haber continuado la reforma de la enseñanza, pero él no quiere una reforma de la enseñanza. En eso participa del republicanismo de su época. No es distinto. Él quiere otra cosa, él quiere acabar con la España católica. Cueste lo que cueste. Que cueste lo que cueste. Descatolizar España, ¿no? Aunque sabe, es muy consciente de que liquidando la enseñanza religiosa iba a dejar a España sin enseñanza. Ya, no, pero le da igual. En ese sentido es un intelectual en el peor sentido de la palabra. No, y otra cosa también es, otra cosa, la nueva España es Cataluña. Es el estatuto de Cataluña que es su principal obsesión, ¿no? Cataluña, en contra de lo que pensamos muchas veces, no es un movimiento hacia adelante, es un movimiento hacia atrás. Es restaurar la España de los reyes católicos. Él con lo que se sueña, y aquí no es Bagués la referencia, aquí es Cisneros. Estamos en pleno proceso contrarrevolucionario. Es un revolucionario que quiere hacer una contrarrevolución contra los liberales, precisamente. Entonces, hay que entender bien de lo que Azaña habla cuando habla de Cataluña porque no está hablando del Estado de las autonomías. Para nada. Es decir, se ha cogido la referencia de Azaña en el Estado de los autonomías, pero Azaña no está hablando de eso. Y los nacionalistas tampoco. Lo entendieron mejor que esto. Lo que quiere es otra reconstrucción, una reconstrucción distinta de España. Habla de los principios liberales de los pueblos ibéricos. Imagínate. Imagínate el follón que se monta. Y, por cierto, la clave no solo de la Cataluña era reincorporar Portugal. ¿Era anexionar Portugal? Sí, la República Ibérica. La República Ibérica que es una obsesión en todo ese principio del siglo. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir que la liquidación del centralismo, por decir, de los estados modernos y el regreso al Estado medieval, a los reinos pequeños, es una característica de los contrarrevolucionarios franceses de todos, desde Mestre hasta Barrés. Barrés es absolutamente, bueno, incluso Morràs, sobre todo Morràs, al que todo el mundo en Cataluña lo lee, todos, todos, todos los intelectuales, es decir, porque son, que hay un componente fascista, directamente. fascista, fascista. Quiero decir que eso también viene de la gran corriente ultraconservadora de Francia. Él bebe fundamentalmente en Francia y en la literatura clásica española, pero nada más. Y Gousseau. Pero es que Gousseau es un gran antiliberal. El más grande y el más atractivo. Yo en eso coincido con Azaña en su admiración a Gousseau. Sí, a que se disfrace. Y el más interior. El más invitante. Citas muy bien cómo él se refiere a Gousseau cuando decide sacar una posición para poder señalar la vida pero sin estar atado. Gousseau copia música para hacer un trabajo que le permite vivir pero con el que no tiene ninguna afección especial. El libro representa un personaje complejísimo. Es mucho más interesante de Azaña sin máscaras. Y trágico. Azaña en todos los sentidos. Y trágico. Que de Azaña enmascarado. Mucho más interesante. Mucho más interesante. En todos los sentidos. Para lo malo quizá y para lo bueno. También. Porque hay una parte que realmente el personaje es muy atractivo. Sí, sí, sí. en su complejidad. Luego hay una parte que cuando lo confrontas con la historia y dices este hipócrita este ya no es lo que hizo es lo que no hizo. Lo que podía haber hecho y no hizo. Por cobardía por incapacidad por soberbia por... Infelicidad. No podía. Sí, pero no hizo ni siquiera lo intentó. A lo mejor cuando fue agonizaba en Francia se acordó de lo que... Eso es una incógnita que no podemos... Pero ¿incapaz de sentir el dolor ajeno? Es que cuentas una anécdota con un Agustino, ¿verdad? Sí. Que va y le cuenta lo que está pasando en Madrid, ¿no? Sí, no, no, bueno. Le cuenta lo que ha ocurrido con sus profesores en el Escorial. Le cuenta lo que ha pasado con sus profesores en el Escorial que es lo que los han matado a todos en Paragüeyas. Cerraron el Escorial, claro está, ¿no? Los trajeron a Madrid a San Antón, los reunieron con otros agustinos que estaban en Madrid y 130 acabaron muertos, 134, me parece, pero bueno, la cifra exacta es... Este sobrevivió, este fraile sobrevivió porque tenía una carta de Azaña. Tenía una carta que le felicitaba cuando le felicitó cuando lleva presidente de la República y Azaña le contestó y esa carta que él conservaba en el bolsillo le salvó la vida. Un salvoconducto, casi. Un salvoconducto, sí. Y entonces va a Valencia visitarle y pedirle ayuda y Azaña tiene una escena impresionante porque mantiene una distancia enorme con lo que le está contando aquel fraile, ¿no? Le llega a decir que en realidad los que se han sublevado son sus discípulos. Es increíble. Es increíble. La escena es increíble. Los católicos no han querido entregar la mano y les han cortado el brazo. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Es la escena muy impresionante. Lo que yo no me imagino como Azaña pensaba que se iba a llegar a cabo su república si no es con violencia. Eso es una cosa que es muy difícil de entender porque en el proyecto mismo, en el núcleo mismo y tal como se va desarrollando en los años 20 que es cuando cuaja de verdad todo esto, la violencia es explícita. Es decir, la violencia, bueno, no hay violencia explícita pero el gesto es muy violento. Incluso la prosa es violenta. La prosa es violenta. Es una prosa rebuscada y al mismo tiempo a tropezones. Muy interesante por otra parte pero muy difícil y dura y en contra de algo siempre. Él dice, habla de lo que decía antes Tomás, una revolución política sin revolución social. No puede ser. Él está planteando además algo que va más allá de una revolución política. Es una revolución cultural que podríamos llamar. Sí, entonces no sé muy bien cómo se puede llamar sin violencia. Es impresionante también cuando pierden las elecciones y va a gobernar la derecha y él dice que se anulen esas elecciones. Por eso antes que lo de la democracia y azaña es una relación tan clara. Nos hemos dolido mucho de los largos caballeros, de los indalecios pretos, de los negrines, sin hablar del vallo pero y azaña. En el 34 él está fuera de juego al final. Pero esa forma de no querer reconocer las elecciones y les resolver las elecciones es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Eso algún heredero de azaña no lo admitió nunca. Por ejemplo, Santos Julia niega el hecho y el hecho que está corroborado en los propios textos de azaña. Es decir, no hace falta ninguna comprobación de testigo ajeno. El mismo lo dice. Lo lleva a gala. Pero los ideólogos de la monarquía parlamentaria española que quiere ir y les hubiera gustado que fuera un republicano y ya no lo hablan, siguen manteniendo ese mito. Ese mito de un demócrata que no era demócrata. Es que no lo era. No lo era. Esto no es una crítica. Es que es así. Es una descripción. Es una descripción literalmente y eso es lo que hace el personaje interesante al fin y al cabo. Es decir, ya una vez pasado el trauma, las consecuencias de todo esto, ahora ya nos enfrentamos a un personaje y el personaje es más interesante si contamos la realidad que no un vídeo. Eso es, quiero decir, para demostrar que un país ya está maduro para afrontar su historia de verdad, sin... Sin máscaras. Sin máscaras. No, no, es importante. Viendo el personaje tal y como es, que insisto, es mucho más interesante y más complejo y explica mucho de lo que ha ocurrido en este país en cierta manera y incluso, quiero decir, bueno, y tiene una parte a la que nos acogimos, nos acogimos mucha gente que podía dignificar la república frente a la barbarie sin más. Esa reivindicación de hazaña inicial en los años 80 era también un signo de reconciliación. Se estaba intentando buscar algo que nos reconciliara con un episodio bestial de nuestra historia. O sea, yo en ese sentido no creo que hubiera tanto una voluntad de enmascaramiento como de decir, bueno, que podemos, que podemos, que tenemos que pueda humanizar en algo esto esto. Ahí estáis también en el error azaña. Vamos a poner una máscara a esto. No, no, pero había eso, sí, yo creo que había un parte de eso, sí, un parte había eso. Sí, yo creo que sí, al margen de que hubiera mucha ideología de por medio, pero entre la gente, digamos, veníamos de donde veníamos y yo venía de la república. Claro. Pero sí, pero república que luego la propia familia, en mi familia, no se negó, pero se pasó a ser monárquico. Era la alternativa franca, pero claro, pero no todo el mundo la hizo. Claro. No todo el mundo la hizo. Y en casa sí se hizo. Sí, sí. Es una familia socialista monárquica. Sí, sí, sí. ¿Tú crees Tomás que se ha despedido ya de Azaña a José María o no? No, porque se va a despedir. Es que en torno a Azaña hay... Yo por su bien y por su salud. Y si usted es un personaje... A mí me gusta lo tóxico. No, porque ya sufrirá menos. Este libro ha tenido que sufrir, insisto, se nota en la pureza de la escritura. La gran escritura duele y además es lujoso. Solo donde hay lujo hay escritura y para que haya lujo hay que sufrir. Hay que sufrir. Y este es un libro lujoso en ese sentido. Tiene páginas soberbias, pero no soberbias ya del erudito, soberbias del escritor. Y eso ayuda... Bueno, es un libro que hay que comprar, hay que leer, hay que guardar en la biblioteca porque hay que volver a él, porque se puede volver además a los que... Porque explica muy bien la historia no solo de España, la historia de Europa en ese momento, la historia de los grandes movimientos europeos que confluyen todos de una u otra manera en lo que está pasando en Madrid, que al fin y al cabo es una capital europea importante con un nivel cultural alto, muy alto, con una élite muy... no como las de ahora, estas estaban implicadas en la vida. Quiero decir... Esa parte por lo menos es verdad. Si te parece, Tomás, recordamos los datos del libro para acabar. Hazaña, el mito sin máscaras publicado por Encuentro. ¿Te lo has pasado bien, Tomás, vas a volver? Sí, pero yo ya sé... Siempre me puedo. Tomás, Tomás. No quiere contestar. Que sí, sí, cuando quieras. Vale, por fin, por fin. Muchas gracias, Tomás Puesta. Gracias, José María, mucha suerte con este libro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Tomás. Enhorabuena por ese esfuerzo. Muy bien. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.